Seguimos en un viaje Los que charlaban atrás, los mismos de tu clase Sí, los invito a que pasen En este trato la trompeta son sonidos que renacen ¿Qué hacer dijo? Así de fácil se hace Elijo frases, las defino en bases En Buenos Aires, el arte donde miro nace Seguimos reales, flash es lo que flashes En mi ciudad, algunos con el tiempo se pudren No todos, mis árboles con el viento se cubren Eternos como un lunes, como mi hermano Isabel La bandera en lo alto y en la cumbre No alumbres el final del túnel Que lejos de cruces estoy, sin luces voy hasta mi nube Como mi brother Dallan, los pibes distrojan Catan entre otras ramas, viajo sin sube Nombre sin números, marcas con fibrones Húmedos, chatas que consumen drugs Salgo del verso en el que queda envuelto No se acostumbren a este vuelo lento Puede ser turbulento, no es un cuento Ya te lo dije antes, bro, el sur un templo Yo represento a los que hacen de su habitación un sello Mis hermanos entienden esto De tu cultura entera Mis versos son de acupuntura, nena Cultura en tus antenas, es una pena No busques en tu cartera Un corrector de ojeras para camuflar mis temas Para cambiar esa cara, prende esa chala Que relajarse ya no cuesta en nada Porque esta suena perfecta en esta sala Un trago de cerveza artesanal para las malas Rindo por ellas, me recuerdan Estoy por buen camino y voy dejando huellas Lo demás no me interesa No me hago mala sangre por el que me nombre temas Lo inventa cuentas Les sobra tanto tiempo Inviertan mierda o sean ciervos De las sombras y el fracaso Yo taché la panza de la piel, cartel de Cera al Paso Rindo por usted No me daremos Gracias.